Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a un nuevo video para mi canal La Barba ASMR Bueno, espero que el día de hoy estés dispuesto o dispuesta a relajarte Ya que estaré haciendo una lectura del libro de Harry Potter Y también estaré masticando un poquito de chicle Bueno, más bien, mucho chicle Para que pueda causarte un poco de ASMR Bueno, ¿qué te parece si vamos a leer el libro de Harry Potter? Ahí lo voy a poner tantito para que pueda sacar la portada Ahí estaría bien Bueno, voy a seguir leyendo donde me quedé la última ocasión Que si no me equivoco fue en la página número 17 Antes de leer, por supuesto, estaré masticando un poco de chicle Chicle jugado Para que puedas relajarte Como puedes ver, estoy usando el micrófono RGB El cual suena increíble Y bueno, vamos por el primer chicle Vale, voy a seguir leyendo donde nos quedamos la última ocasión El gato no se movió Solo le dirigió una mirada severa El señor Dursley Se preguntó si aquella Era una conducta normal en un gato Trató de calmarse Y entró a la casa Todavía seguía decidido a no decirle nada a su esposa La señora Dursley Había tenido un día bueno y normal Mientras comía Le informó de los problemas de la vecina con su hija Y le contó que Dudley Había aprendido una nueva frase No lo haré El señor Dursley Trató de comportarse con normalidad Una vez que acostaron a Dudley Fue a la sala a tiempo Para ver el noticiero de la noche Y por último Observadores de pájaros de todas partes Han informado que hoy Los búhos del país Han presentado una conducta poco habitual Pese a que los búhos normalmente cazan durante la noche Y es muy difícil verlos a la luz del día Se han producido cientos de avisos Sobre el vuelo de estas aves En todas direcciones Desde la salida del sol Los expertos son incapaces de explicar el motivo Por el que los búhos han cambiado sus horarios de sueño El locutor se permitió Una mueca irónica Muy misterioso Y ahora De nuevo Con Jim McGovern Y el pronóstico del tiempo Habrá más lluvias de búhos esta noche Jim Bueno Death Dijo el meteorólogo Eso no lo sé Pero no solo los búhos han mostrado hoy una actitud extraña Televidentes de lugares tan apartados como Kent Yorkshire y Dundee Han telefoneado para decirme que en lugar de la lluvia Que prometí ayer Ha caído un chaparrón de estrellas fugaces Tal vez la gente ha comenzado a celebrar antes de tiempo La noche de hogueras Es la semana que viene Señores Pero puedo prometerles una noche lluviosa Para hoy El señor Dursley Se quedó congelado En su sillón Estrellas fugaces Por toda Gran Bretaña Vos volando a la luz del día Y aquel rumor Aquel cuchicheo Sobre los potas La señora Dursley Entró en el comedor Con dos tazas de té Aquello No iba bien Tenía que decirle algo a su esposa Se aclaró la garganta con nerviosismo Eh, Petunia Querida Has sabido Últimamente algo de tu hermana Como había esperado La señora Dursley Pareció molesta Y enfadada Después de todo Normalmente fingían Que ella No tenía hermana Vamos a la siguiente página Bien Vamos por el segundo chile Vale, voy a continuar leyendo No Respondió con tono cortante ¿Por qué? Hay cosas muy extrañas En las noticias Más que yo El señor Dursley Búhos Estrellas fugaces Y hoy había en la ciudad Una cantidad de gente Con aspecto raro ¿Y qué? Interrumpió Bruscamente La señora Dursley Bueno He pensado Quizá Que podría tener algo que ver con Ya sabes Su grupo La señora Dursley Bebió su té Con los labios fruncidos El señor Dursley Se preguntó Si se atrevería A decirle Que había Oído El apellido Puta No No se atrevería En lugar de eso Dijo Tratando De parecer Despreocupado El hijo de ellos Debe de tener La edad de Dudley No Eso creo Respondió La señora Dursley Con vigiles ¿Y cómo se llamaba? Howard No Harry Un nombre vulgar Y horrible Si quieres Mi opinión Oh sí Dijo el señor Dursley Con una espantosa Sensación De abatimiento Si Estoy de acuerdo No dijo Nada más Sobre el tema Y subieron A acostarse Mientras La señora Dursley Estaba En el cuarto De baño El señor Dursley Se acercó lentamente Hasta la ventana Del toro y toro Y escodriñó El jardín delantero El gato Todavía estaba allí Miraba con atención Hacia Private Drive Como si estuviera esperando algo Se estaba imaginando cosas O podría todo aquello Tener algo que ver Con los vulgar Si fuera así Si se descubría Que ellos eran Parientes De unos Bueno Quería que no Podría soportarlo Los Dursley Se fueron a la cama La señora Dursley Se quedó dormida Rápidamente Pero el señor Dursley Permaneció despierto Con todo aquello Dando vueltas Por su mente Su último Y consolador Pensamiento Antes de quedarse Dormido Fue que Aunque los Potter Estuvieran Implicados En los Sucesos No había razón Para que se acercaran A él Y a la señora Dursley Los Potter Sabían muy bien Lo que él Y Petunia Pensaban De ellos Y de los De su clase No veía Como a él Y a Petunia Podrían mezclarlos En cualquier cosa Que estuviera Pasando Postezó Y se dio La vuelta No No podría Afectarlos A ellos Que equivocado Estaba Bien Vamos Por el tercer chicle Bueno Ahora sigue siendo Bastante chicle En mi boca Continúo leyendo El señor Dursley Cayó en un sueño Intranquilo Pero el gato Que estaba sentado En la pared Del jardín No mostraba Señales De adormecerse Estaba tan inmóvil Como una estatua Con los ojos Fijos Sin pestañear En la esquina En la esquina De Private Drive Apenas tembló Cuando se cerró La puerta De un auto De la calle De al lado Ni cuando dos Búhos Volaron Sobre su cabeza La verdad Es que el gato No se movió Hasta la media noche Un hombre Apareció En la esquina Que el gato Había estado Observando Y lo hizo Tan súbita Y silenciosamente Que se podría pensar Que había Surgido De la tierra La cola Del gato Se agitó Y sus ojos Se entrecerraron En Private Drive Nunca se había visto Un hombre así Era alto Delgado Y muy anciano A juzgar Por su pelo Y barba Plateados Tan largos Que habría podido Sujetarlos Con el cinturón Llevaba Una túnica Larga Una capa Color Púrpura Que barría El suelo Y botas Con tacón Alto Y hebillas Sus ojos Azules Eran claros Brillantes Y centellaban Detrás De unas gafas De cristales De media luna Y su nariz Era muy larga Y torcida Como si se la hubiera Fracturado Alguna vez Su nombre Era Albus Dumbledore Albus Dumbledore No parecía Darse cuenta De lo que había De que había Llegado A una calle En donde todo Lo suyo Desde su nombre Hasta sus botas Era Mal Recibido Estaba muy ocupado Revolviendo En su capa Buscando algo Pero pareció Darse cuenta De que lo observaban Porque De pronto Mira al gato Que todavía Lo contemplaba Con fijeza Desde la otra punta De la calle Por alguna razón Ver al gato Pareció divertido Rió Entre dientes Y murmuró Debería haberlo sabido Encontró En su bolsillo interior Lo que estaba buscando Parecía Un encendedor De plata Lo abrió Lo sostuvo Alto En el aire Y lo encendió La luz Más cercana De la calle Se apagó Con un leve estallido Lo encendió Otra vez Y la siguiente Farola Quedó A oscuras Doce veces Hizo funcionar El apagador Hasta que Las únicas Luces Que quedaron En toda la calle Fueron Dos puntitos Lejanos Los ojos Del gato Que lo observaba Si alguien Hubiera mirado Por la ventana En aquel momento Aunque fuera La señora Dursley Con sus ojos Como cuentas Pequeños Y brillantes No habría podido No habría podido ver Lo que sucedía En Vamos a Cambiar de página Lo que sucedía En la calle Dumbledore Volvió A guardar El apagador Dentro de Su capa Y fue Hacia el Número Cuatro De la calle Donde se sentó En el muro Cerca Del gato No lo miró Pero después De un momento Le dirigió La palabra Me alegro De verla Aquí Profesora McConagall Se dio la vuelta Para sonreír Del gato Pero éste había Desaparecido En su lugar Le dirigía La sonrisa A una mujer De aspecto Severo Que llevaba Gafas De montura Cuadrada Idénticas A las líneas Que había Alrededor De los ojos Del gato La mujer También Llevaba Una capa De color Esmeralda Su cabello Negro Estaba Recogido En un mollo Parecía Claramente Disgustada ¿Cómo ha sabido Que era yo? Pregunto Mi querida Profesora Nunca he visto A un gato Tan tieso Usted también Estaría tieso Si llevara Todo el día Sentado Sobre un muro De ladrillo Respondió La profesora Maconacal Todo el día Cuando podría Haber estado De fiesta Debo haber Pasado Por una docena De celebraciones Y fiestas En mi camino Hasta aquí La profesora Maconacal Resopló Enfadada Oh si Todos Estaban De fiesta De acuerdo Dijo Con impaciencia Yo creía Que serían Un poquito Más prudentes Pero no Hasta Los muggles Se han dado Cuenta De que algo Sucede Ha salido En las noticias Torció La cabeza En dirección A la ventana De la oscura Sala De los Dursley Lo he oído Bandadas De púhos Estrellas Fugaces Bueno No son Totalmente Estúpidos Tenían que Darse cuenta De algo Estrellas Fugaces Cayendo En Kent Seguro Que ha sido De Dallas Digo Nunca Ha tenido Mucho Sentido Común No puede Reprochárselo Dijo Tumblr Con tono Afable Hemos Tenido Tampoco Que celebrar Durante Once Años Ya lo sé Respondió Irritada La profesora McGonagall Pero esa No es Una razona Para perder La cabeza La gente Se ha vuelto Completamente Descuidada Sale La calle A plena luz Del día Ni siquiera Se pone La ropa De los Magos Intercambia Rumores Bien Vamos a leer La última Página De este Video Amigos Lanzó Una mirada Cortante Y desoslayo Hacia Tumblr Como si Esperara Que este Le contestara Algo Pero Como no lo hizo Continuó Hablando Hablando Sería Un caramelo Un caramelo De limón Gracias Perros Es una clase De dulce De los Muggles Que me gusta Mucho No Muchas gracias Respondió Con frialdad La profesora McGonagall Como si Considerara Que aquel No era un momento Apropiado Para caramelos Como le decía Aunque Quien usted Sabe Se haya Ido Mi querida Profesora Estoy seguro De que Una persona Sensata Como usted Puede llamarlo Por su nombre ¿Verdad? Toda esa Tontería De Quien usted Sabe Durante Once años He intentado Persuadir A la gente Para que Le llamara Por su Verdadero Nombre Voldemort La profesora McGonagall Se echó Hacia atrás Con temor Pero Tumblr Ocupada En desenvolver Dos caramelos De limón Pareció Notarse Cuenta Todo Resultará Muy confuso Si seguimos Diciendo Quien usted Sabe Nunca he Encontrado Ningún motivo Para temer Pronunciar El nombre De Voldemort Sé que usted No tiene Ese problema Observó La profesora McGonagall Entre la Exasperación Y la Adminación Y la Pero usted es Diferente Todos saben Que usted es El único Al que Quien usted Bueno Bueno Voldemort De mí Me está Alagando Dijo con calma Tumblr Voldemort Tenía poderes Que yo nunca tuve Solo porque usted Es demasiado Bueno Noble Para utilizarlos Menos mal Que está Oscuro No me Ruborizaba Tanto Desde que la Señora Bonfrey Me dijo Que le gustaban Mis nuevas Las orejeras La profesora McGonagall Le lanzó Una mirada Dura Antes De hablar Bueno Amigos Nos quedaremos Hasta la Página 21 Del libro De Harry Potter Espero Que te haya Ayudado Esta lectura Si, si Pues tal vez Estés dormido O dormida En este momento Bueno Si te gustó El video Ayúdame Con tu Barbudo Like Ya sabes Que yo soy La barba A S M R Y te estaré Viendo En El Próximo Video Adiós R , Gracias por ver el video.